Y esto es Sonando fino Y esto es Sonando fino Yo amo mi vacilo Y aquí en mi casa trancado Yo amo mi vacilo Y aquí en mi casa trancado Mentido en la sala Una habitación Esta cuarentena Pero no soy yo Y así transcurren los días Sin saber que va a pasar Así te ocurren los días sin saber qué va a pasar Pero con la mujer mía aquí me voy a quedar Estamos en cuarentena y pa' afuera yo no voy Yo me quedo aquí en mi casa gozando este vacilón Yo me quedo aquí en mi casa porque esa es la solución Me sigo en la sala, en la habitación En la cuarentena, verdad no soy yo Me sigo en la sala, en la habitación En la cuarentena, verdad no soy yo Dile Cris 9 Hey, ¿qué es lo que pasa? Esta cuarentena me quedo en mi casa Ya sé verdad que se rompe la tasa y mira que bien en familia se pasa Tú me está entendiendo lo que estoy diciendo Pa' que voy por fuera si aquí te lo tengo Comida, bebida y la mujer que quiero Pa' yo ser feliz me que explota dinero Pero no salgas, quédate ahí Si no es necesario no hay que salir Eso es una forma de contribuir Y si te contagias te puedes morir Recuerda que la vida sigue Se jode el que muere y goza el que vive Hey, llévate este consejo de amigos Pa' que sigas vivo, rankeado y activo Me sigo en la sala, en la habitación Gente parentera, verdad no soy yo Quédate en casa Música 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 Música